Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! En Santos Laguna estaría a detalles de cerrar a la nueva joya colombiana, Rubio España. Santos Laguna inició el torneo con el pie izquierdo al caer por la mínima Anne de Puebla, lo que ha preocupado a la afición de los guerreros, quienes temen que vuelvan a tener un torneo como el pasado, donde no lograron clasificar a la liguilla, por lo que han exigido más refuerzos. Las peticiones han sido escuchadas y de acuerdo con la página Modo Guerrero y Atlista, una de las mayores promesas colombianas, Rubio España, jugador de Vicado, estaría muy cerca de cerrar su fichaje con el conjunto lagunero para este mercado de verano. La fuente señala que las negociaciones están avanzadas y solo restan detalles para cerrar el acuerdo, sin embargo, no están 100% confirmados. Cabe destacar que en primera instancia, Rubio España era pretendido por Atlas. Igualmente, algunos reportan que tras lo sucedido con Brian Lozano, quien volvió a recaer de su lesión en la rodilla, Grupo Orlegui está analizando que el jugador de 20 años pueda llegar al cuadro rojinegro como posible reemplazo, aunque en estos momentos están más cerca de Santos que de Atlas. Rubio España juega como extremo por izquierda y ha sido una de las sensaciones de la liga colombiana en el último torneo. En la actual temporada, el jugador de 20 años ha disputado 18 encuentros entre liga y copa, y solamente ha asistido en una ocasión en poco más de 900 minutos jugados. Por otro lado, par y polémica en la liga MX. Penal controversial contra Santos, tras el primer encuentro de la apertura de la liga MX entre Santos y el Puebla, que terminó con un resultado positivo de 1-0 a favor del equipo del Puebla. Tras un polémico penal en el minuto 90, la controversia continúa. Fue en el minuto 90 del juego que se realizó el pasado viernes que Ismael Gobea, jugador del club Santos, evitó el empate con su rival, esto luego de que la pena máxima fuera impuesta por el árbitro Marco Elgato Ortiz. La decisión fue confirmada por Jorge Abrancamacho, juez central, alegando a un movimiento antinatural del brazo del defensa Santista al tratar de cabecear la pelota, situación que fue revisada desde el VAR. Posteriormente, la comisión de árbitros compartió a través de X ante Twitter, los audios y videos del partido para mostrar cómo se tomó la decisión para marcar el penal a favor del club Puebla, por medio de Ismael Gobea del Santos. Ante los videos, los usuarios señalaron al árbitro Elgato Ortiz por tomar la decisión de marcar el penal antes de revisar el VAR, así como por la falta de claridad para explicar los conceptos de por qué resultaba sancionable la jugada. No es la primera vez que el equipo del VAR se ve envuelto en polémicas por las revisiones de las jugadas y sus decisiones. En el pasado mes de mayo, durante la final de la Liga MX disputada entre América y Cruz Azul, el árbitro Marco Elgato Ortiz decidió marcar un penal en contra de la máquina. Ya por último, Jordan Carrillo es el plan B de Chivas, si no cierran con Cortizo y lo que pagarían por él. El tema de Jordi Cortizo con las Chivas del Guadalajara parece complicarse día tras día. El combinado de rayados de Monterrey no quiere vender al jugador, se está dilatando la negociación y eso hace que el Guadalajara ahora empiece a pensar en otras opciones dentro del mercado mexicano. Por ello, el plan B para firmar un jugador ofensivo sería el deportista Jordan Carrillo. El deportista en la actualidad tiene contrato con Santos Laguna, pero puede ser una de las opciones firmes para tener como refuerzo para el combinado de las Chivas del Guadalajara. El jugador podría cumplir las condiciones que requiere en este momento el Departamento de Inteligencia de Chivas, un futbolista joven que tiene 22 años, pero que también puede ser un aporte fundamental, ya que por su experiencia en el fútbol europeo, ya puede dar ese salto de calidad para rendir en el conjunto del Guadalajara. Ante este hecho, si Chivas de Guadalajara empieza la negociación, deberá de poner la cantidad de 7 millones de dólares de acuerdo al informe de Fútbol Total. Este es el valor que debería de poner el conjunto de las Chivas para tener al futbolista, como refuerzo para la siguiente temporada del fútbol mexicano. En el partido ante Toluca se notó que al chiverío le hace falta un jugador con esas características, un deportista que pueda abastecer a los delanteros. Por ello, la urgencia del Guadalajara en buscar un deportista de estas condiciones, y ahí es donde Jordan Carrillo puede ser un elemento clave para generar esta competencia dentro del chiverío, ya que justamente se necesita un volante que pueda ayudar al equipo a generar acciones de peligro para concretar los goles. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.